Amén, gloria al Señor, aleluya, aleluya, amén, amén, bendito sea Jesús, aleluya, bien, en esta hora Dios les bendiga a todos, agradecido con el Señor en esta noche, verdad, las familias nos hemos reunido hoy esta noche para honrar a nuestro Dios, para darle la gloria, sé que esto es lo que el Señor desea o anhela que nosotros hagamos, pero que lo hagamos con el corazón, vamos a tener un momento de reflexión, en esta noche la familia Cañas nos vamos a reunir, verdad, lo que es el hogar, solamente lo que es mi casa acá, verdad, junto con mi esposa, con mi nuera Eliseo, y mi nieto que está aquí, verdad, y la nieta que tenemos ahí también, vamos a, en esta noche, quiero que, aleluya, la iglesia sepa que estamos en tiempos donde tenemos que estar velando, llorando, como dice la palabra del Señor, vamos a dedicar un tiempo siquiera, verdad, vamos a sacrificar esta carne, porque, en verdad, el descanso a la carne le encanta, pero también Dios, verdad, espera de nosotros que traigamos una alabanza, que traigamos una adoración, que le demos gloria a su nombre, yo quiero leer una palabra en esta hora, en el filipenses, quiero leer la escritura, en filipenses, en el capítulo dos, vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio, quisiera que estemos, pues, vamos a estar, verdad, por un buen tiempo, en adoración, orando, y luego, verdad, meditando, en la palabra del Señor, vamos a dedicar un buen tiempo, Aleluya, ojalá que no se me duerma lo que estamos en vigilia hoy, voy a estar durmiendo ya a las doce de la noche, ya no voy a estar aguantando, porque vamos a, a esperar, verdad, darle al Señor un poco de nuestro tiempo también, sé que, cuando David dice que no le daría nada al Señor que no le costara, eso quiere decir que necesita hacer un sacrificio, nosotros quizás hoy estamos, gracias al Señor, Dios nos tiene descansando en casa, y como nos tiene descansando en casa, verdad, vamos a darle al Señor por ese descanso que nos ha dado, amén, amén, filipenses capítulo dos, verso uno, Aleluya, está después de Efesios, verdad, después de Efesios lo va a encontrar, Aleluya, tenga un nuevo testamento, vamos a leer, yo pienso que tenemos que aprender, verdad, tenemos que aprender a buscar la palabra del Señor, y en ella, en esta noche, verdad, quiero traer una palabra para aquellos que nos ven, que nos van a ver, porque estamos también transmitiendo, verdad, para darle una palabra de consuelo a los hermanos, amigos, mayormente a los hermanos de la fe, quiero leer una escritura, en filipenses, el capítulo dos, verso uno en adelante, dice la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vana gloria, oh, aleluya, antes bien, aleluya, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, propio, sino cada cual, también por lo de los otros, allá pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, Dios también le saltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo un hombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, aleluya, amén, amén, bueno, en esta noche, tomando estas lecturas, tomando estas escrituras del apóstol Pablo, hablándole a los filipenses en el capítulo 2, aleluya, esto es hermoso lo que nos deja mirar estas escrituras, y hoy en esta noche, verdad, quisiera que la iglesia sepa, que los hermanos sepan, que tenemos un Dios todopoderoso, que las familias, aleluya, tengan el consuelo, tengan el amor de Cristo, tengan la consolación del Espíritu Santo, y puedan en esta noche saber que no están solos, hay una familia aquí, que estamos orando por todos, estamos orando por la iglesia, estamos orando por nuestros líderes, estamos orando por cada uno de nuestros, de nuestros pastores, nuestro pastor a nivel local, también a nuestros pastores, aleluya, a nivel nacional e internacional, y no solo por ellos esta noche vamos a dedicar un tiempo de oración, un tiempo, verdad, donde vamos a derramar nuestro corazón, nuestra alma a los pies del Señor, no solo por la iglesia, no solo por esta gran nación, sino también por todas las naciones del mundo, creo que es menester esta noche, aleluya, que cada uno, ojalá, ojalá que cada uno de nosotros de la iglesia pudiéramos estar en este sentir, esperando, buscando, aleluya, un milagro del Señor, mayormente en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos, sé que todos los tiempos, el pueblo de Dios ha sufrido, pero hoy no es solamente el pueblo de Dios, sino que es, aleluya, es toda la tierra, cuando digo toda la tierra, me refiero a toda la humanidad en general, en todo el mundo estamos mirando que hay dolor, hay tristeza, en todo el mundo estamos mirando que hay llanto, hay desolación, aleluya, hoy leía yo en Jeremías una escritura y me estremecía mi cuerpo a leer esa escritura, cuando dice la palabra del Señor que no vamos a poder velar, no vamos a poder acercarnos a los cuerpos de nuestros familiares a causa quizás de las situaciones que vienen sobre esta tierra o de lo que está pasando y quizás estamos viendo ya hoy parte de ello, pero hoy en esta noche yo quiero decirle a mi familia, a mis hijas, a mis hijos, oh, aleluya, a mis nietos, que tenemos un Dios de poder, que tenemos al que todo lo puede, al que todo, aleluya, tiene cuidado de nosotros, que está Dios de nuestro lado, está Dios de nuestra parte y podemos estar seguros de esto, que en este momento el Señor va a hacer una obra en la iglesia, porque esto, aleluya, cuando la iglesia, solo la iglesia fuera perseguida o fuera azotada, quizás podíamos entender algo más de la palabra del Señor, pero hay algo que aquí está sucediendo y yo pido al Señor con todo mi corazón que el Señor guarde las almas, todas las almas, aquellas que son quizás inocente o de lo que está pasando en este mundo, cuando digo inocente me refiero cuando está la mano del hombre detrás de todas estas cosas, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo cuando el mismo hombre ha extendido la mano para dañar, aleluya, la misma humanidad sin tocarse el corazón, pero en esta noche yo quiero darle una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra que usted no está solo, no estamos solos, yo sé que tenemos a nuestro Dios ese que un día murió en la cruz del Calvario, recuerden las escrituras que acabo de leer, dice que tomó forma de hombre, aleluya, y no solo eso, sino que se despojó y fue tanto el amor de Dios por nosotros que dice que se despojó de su gloria y aún enfrentó a la muerte y no solamente una muerte cualquiera, sino muerte de cruz, y la palabra de Dios dice, aleluya, que el que moría en un crucifico o crucificado en un madero, usted conoce en la escritura lo que dice que moría bajo una maldición, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor en su amor, en su misericordia, Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, por eso en esta noche, ¿verdad? Yo quiero instar, quiero motivar a mis hijos, a mi esposa, oh, aleluya, los que estamos bajo este techo, que podamos doblar rodillas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos derramar, quebrar nuestro corazón a los pies del Señor, aleluya, donde podamos sentir, aleluya, la presencia, la gloria de Dios, que Él sea ministrando nuestras vidas, que Él sea cuidando de nuestros hogares, y que Él sea, aleluya, nuestra roca, nuestro escudo, que Él sea la única razón por la que nosotros vivimos en esta hora, vamos a ponerlo a Él primero, antes que nada, antes que quizás, el sueño, antes que el descanso, vamos a poner a nuestro Dios primero, aleluya, yo quisiera, en esta noche, que cantáramos un corito, y luego vamos a adorar al Señor por un buen tiempo, vamos a cantar un corito, para darle la gloria a nuestro Dios, vamos a iniciar, yo sé que tenemos al hermano David aquí, que Él está con nosotros, aleluya, para honrar el nombre de nuestro Dios, aleluya, oh santo era, aleluya, santo era el Señor, ¿cuál es el corito que vamos a cantar esta noche, hermano David? Aleluya, vamos a cantar ese corito, yo sé que estás aquí, amén, gloria al Señor, vamos a cantarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, vamos a creer lo que Él está aquí, aleluya, gloria a Cristo, bendito sea el Señor, alabanza, sean dadas a ti, Señor amado, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, traiendo sanidad, traiendo sanidad, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré, una vez más cantémosle al Señor esta noche, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, y yo sé que transformado yo seré, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré, si Señor, oh mi Señor amado, aleluya, aleluya, esta noche Señor amado, muévete, muévete Señor amado, en medio de tu pueblo, muévete Señor amado, en medio de la humanidad, Dios mío, trae sanidad Dios mío, en medio de este pueblo Señor, en medio de la humanidad, Padre Santo, aleluya, aleluya, pedimos Señor, por nuestras naciones, pedimos Dios mío, esta noche, de tu misericordia, clamamos Señor, de tu amor, en esta hora, Padre Santo, aleluya, aleluya, hoy en esta noche, vamos a dedicar un buen tiempo de oración, aleluya, vamos a buscar la presencia de Dios, donde vamos a derramar nuestra alma, yo quiero decirle a mis hijos, que doblemos rodillas, aleluya, que vengamos y dobleguemos nuestro corazón, lo que levantemos, en la presencia de Dios, dándole al Señor lo mejor, aleluya, estos son momentos, en los que Dios quiere la verdad, quiere los verdaderos adoradores, que le adoren el Espíritu y en verdad, aleluya, oh Señor amado, aleluya, esta hora Señor, y nos vemos en el próximo video,